Será bailar esta noche para mi compadre que también nos acompaña el sonido vacabundo Para el sonido atrevido que está presente Un tema que nadie creía en él y ahora es todo un éxito Toda la familia sonidera lo toca Hermanos sonideros, Wilson Dejas Para nuestros amigos de Apisaco, Tlaxcala El jardín de los pulpos Chunda los barrios tóxicos, coña Vámonos a buscar pareja para el piñas y toda la banda Vamos a bailar Si te hubieras quedado Vámonos a la cumbia Y el sabor Y el sabor ¡Qué bonitas luces! Y malditos ceros Vamos a gozar Saúl y Sassuri, pequeño Saúlito El natas Sanido Siboné, mi carnal Puedes besar Puedes besar Decir la verdad No te he podido olvidar Desde la tierra Y el miedo Desde la tierra maldita Comis locos Marchando atrás Puro molloxindo Barrio de los muertos Raza loca Raza loca Piernitas, tochos, morocho Bosa para recordar El mejor aniversario en las gala Si, si Veteópolis Hermano romano Gordo Gran familia N.T. Perry Te voy a llorar E.K.T.P. Bofo Bosa Bocho Norie Dagmar Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Se llama llorar, llorar Y el hijo Tener de corazón Andaba en el otro lado Niña de la noche Contra Puro pandazo La pequeña cumbalita Y a mi leo Voy a olvidar Todo de las gala presente Por los pluses Y no es por siempre Llorar Llorar, llorar Llorar y llorar Bandito Pachuco San Cosmo Llorar, llorar Másate en cosco Sonero del barrio Llorar, llorar Másate en cosco Panamá Panamá Son chingos Y un orángales De la muerte Pan, 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 pan Quispe Despedida Despedida Llegaron Malacas rebeldes Se baila brincando Llorar y jalando Y borros Superquérmenes Dani novena y siete Techo logo Internacionales tú Pan, perro, tino, punky El Sayacas Zayacas Zayacas La da la banda Sonorámico El Nanas Para Alfredo Pérez Discomóvil California No te he podido olvidar Ya llegó Luisito Ordena Y el tiempo Másate en cosco Para Manuel Hasta el cielo Guadalupe Hermano Romero Hermano Romero Másate en cosco Yohana Llegó el famoso Performance Y cierra Quizás Las chicas Inboxes Te podrías Te voy a llorar Un año Quizás Y luego Ángale Caime Guzmana Un siglo De más Vuelvo a llorarte Como Camila Chicas Winner Bebé Es mi decisión Y el Tilly Vale Campermanía Te voy a querer Como un día Mure No importa Que aquí tú Ya no estés Chucky Maldita M18 Ay amor Yo nunca Te voy El campo Se ve La gracia Ay Ay amor Llorar 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 Para Adriana Mi destino Es por siempre Otro cachito Fleximanía Llegaron los elegidos De César Juárez Uno Psycho Flexi Uy Oye nada más Que cumplió Llegaron los Inclusos Dieciséis Guadín Paticolis Tirulí Y Lucifer Allá en las alturas Lucky Chigles Cruzito Axelito Patrick Miller Mis compadres Serenaiciel De Pluchito Carol Sencillo Jerry Extremo Ángel Rocío Y Cristian Seguidores Fantasma Y la hermosa Sochi Y el Padón Ramón Allá en Santa Bárbara Ay Bárbara Internacionales Dumbana Perro Dino Pungi No quiero Sanar Elegido México USA Araceli Gaby Héctor Elegido Esa Esa Paran Es canaloso Grilín Pirámide César Imperial Pagos Incorregibles Diseños Dani Adictos Aferrados A Pantana San Andrán Pueblo Mágico La bella Escarlin Castillo El Pequeño Max El Pequeño Todos los Recreativos Pepinos Chavitos Del desmadre Malditos Pachuco Sangón De Mazatecos Allá nos vemos Próximamente Soneros del Barrio Pecha Los niños Pobres Vaya Te voy a Olvidar Vaya Amor Vaya Amor Llegaron Tu señal De los Morse Por siempre Llorar Ochena Cholo Chucky Diablo Beto Migue Chaparra Llorar 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 Carmelita Niñas Llorar De Cristala Llorar Perruganita Guaraguara Llorar 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 Llorar